¿Cómo se lee y cómo se escribe? Empezamos con el de arriba, que se escribe como se pronuncia, 13. Ahora, para el de abajo, vemos en el cuadrito que de 11 en adelante tenemos que aumentar abo. Así que primero, como dice ahí, 14. Ahora aumentamos abo y al final tiene que ir una S porque el número de arriba es mayor a 1. Si no, no pondríamos S. O sea, el número de arriba se escribe como se pronuncia, excepto si es que fuese solo un 1. Si es que es un 1, pones un nada más. ¡Listo!